La caída de ingresos para el año 2020 es de en torno a 400.000 euros, pero estas medidas que hemos tenido que tomar, que tengan por seguro todos los torrijeños y torrijeñas que si se están tomando ahora es porque no nos queda más remedio, es porque el COVID no acaba con el 2020. El COVID va a continuar por las previsiones que tenemos en el año 2021. En las redes sociales o en la calle nos preguntáis qué ha pasado con el dinero de festejos, como lo queráis, en los presupuestos se pinta lo que nos vamos a gastar en festejos. Ya fuimos a un pleno donde todo ese dinero de festejos o 60.000, 70.000 euros se iban para el COVID. Vale, podemos pensar que a lo mejor ese dinero se ha gastado en el COVID y que llevamos una facturación de más de 100.000 euros, pero es que a lo mejor no podríamos haber hecho ni fiestas con la situación en la que tenemos. Porque en la realidad ese dinero contante y sonante, con esa bajada de 400.000 euros, no es que el dinero de festejos donde ha ido, es que el dinero de festejos no ha llegado. No ha llegado por esa falta de ingresos existente, esa caída en lo que se recauda, tanto en las tasas como en los precios públicos de todas aquellas actividades que han estado cerradas, como la caída que también sabemos que va a venir y que viene de otras subvenciones, de otras administraciones. Dentro de este presupuesto municipal hemos intentado salvaguardar lo máximo posible, seguir cumpliendo los servicios y salvaguardar en la medida de lo posible a esos trabajadores que se han quedado en sus centros de trabajo, porque por motivos sanitarios los han cerrado. Son 85 personas que se han reubicado y que quiero que todo el mundo sepa y que todo el mundo entienda que los ayuntamientos no tenemos la opción de poder hacer ERTE, como si hayan podido hacer otras empresas y que estos trabajadores, con ellos había dos opciones. Una era, por así decirlo, engordar las cifras del paro y otra que la que hemos creído que era muchísimo mejor y que creíamos que estamos haciendo un bien a todas esas familias, eran reubicables, aunque su centro de trabajo estuviese encerrado. Acudimos a una modificación presupuestaria para dotar una partida COVID, una partida COVID que hiciera frente a los gastos en productos alimenticios, en productos farmacéuticos, en productos de limpieza y aseo, en medidas de seguridad, mascarillas, guantes, en la creación de entornos seguros para los trabajadores, que no es otra cosa que dotarlos de todas aquellas medidas que permitan que puedan realizar su labor con absoluta seguridad, en la adaptación de los espacios, como pueden ser los de los centros educativos, para que puedan desarrollarse su labor con total y absoluta seguridad, y la ampliación del personal para implementar las tareas de limpieza que nos son requeridas. Esta partida de COVID, que se creó con una dotación económica de 234.000 euros, tiene a fecha de hoy más de 100.000 euros gastados en todas estas intervenciones y en todas estas adquisiciones que he ido detallando, pero voy más allá de esta partida también, es de donde van a salir y donde están saliendo. Ahora mismo se está realizando una actividad para promocionar el comercio, de la cual se dará cuenta más adelante, que también sale de esa partida, así como muchas otras medidas. El Ayuntamiento de Torrijos tiene la obligación de seguir prestando servicios esenciales, innecesarios y obligados, como puede ser el cementerio, como tiene que ser tener policía con el que el año que viene queremos tener dos policías más, incluso pagar la luz de las calles y de los parques de Torrijos, que esa factura va viniendo a pesar de que nos caigan 400.000 euros menos de ingresos y previsión de que puedan ser más al año que viene, pero que nosotros tenemos que seguir haciendo frente a esos gastos de luz, por ejemplo, incluso de la recogida de basuras. ¿Por qué la recogida de basuras? Porque lleva más de 10 años y hemos intentado nosotros desde el año 2015 no subir el recibo en 33 euros, mientras que el resto de poblaciones cercanas a Torrijos, de nuestra propia comarca, de nuestra propia provincia, incluso pueblos mucho más pequeños, donde la tasa de basura está en 60 euros, en 54, en 45 y nosotros llevamos muchísimo tiempo con 33. Eso ha sido deficitario siempre y lo va a seguir siendo con esta subida. Si nosotros estamos pagando en torno a 510.000 euros a la empresa que nos recoge la basura, lo que se recaudaba estaba en torno a 300.000, por lo tanto, había un déficit de 200.000 euros. ¿Con esta subida se va a suplir? No, pero es un apoyo para que el ayuntamiento, con esa bajada de impuestos que ya tenía y esa subida de pagos que tiene que hacer, pueda suplir de alguna manera y pueda seguir ofreciendo ese tipo de servicios a todos los torrijeños. Cuando llegamos en el año 2015, estábamos inmersos en una ponencia de valores que había hecho que algunas viviendas con un valor catastral del entorno de los 22.000 euros se situaran en valores catastrales en el entorno de los 60.000. Eso implicaba una subida del recibo del IBI que superó el 50% en esos cuatro años. En el año 2016 se paraliza esta ponencia de valores y, más allá de eso, este equipo de gobierno solicita, adicionalmente, una reducción del 3% que se lleva a lugar en el año 2018. Actualmente, el tipo que grava el IBI está situado en el 0,45. Se ha previsto, y así lo hemos trasladado al pleno para su aprobación, que el tipo que grabe en los valores catastrales de cara al año 2021 sea del 0,495. Esto implica que para un recibo de IBI de unos 220, la subida por la que se verá afectado será de 22 euros. La recogida de basuras domiciliarias tenía un coste para cada torrejeño de 33 euros por domicilio. Se ha propuesto, para la aprobación del pleno, que la subida se sitúe en 42 euros, es decir, 9 euros sobre el actual. Es decir, también, que si bien este importe, esta tasa, en relación con las tasas que por los mismos conceptos están cobrando ayuntamientos de nuestro entorno, está bastante más baja, solamente hay que ver la tasa que por este concepto están cobrando en Santo Alaya, que son 60 euros, o se está cobrando en Gerindote, que son 48 o en Fuensalida, que son 45, no llega ni con mucho a poder equipararse al coste que para el ayuntamiento tiene. Se ha intentado hacerlo atendiendo a una progresividad y que solamente afecte a los vehículos que tengan un mayor nivel, unos mayores caballos fiscales. Para los vehículos de más de 12 caballos fiscales se ha situado la subida en 18 euros, para los vehículos de 16 a 19 caballos fiscales la subida va a implicar 32 euros y para vehículos de más de 19 caballos fiscales esta subida va a implicar 34 euros anuales. En su momento, en marzo, decidimos seguir manteniendo el sueldo a esos trabajadores que se les ha reubicado en otros sitios, como en la limpieza de los colegios, atendiendo también al beneplacio de todos los trabajadores por poder querer hacer eso ante una situación peor, porque nosotros, vuelvo a insistir, no podemos hacer ERTE y todo ese cúmulo de cosas nos lleva a que lo que no ha ido subiendo en impuestos a lo largo de estos años nos veamos obligados a que se tengan que tomar estas medidas en este momento para poder hacer frente a un 2021 donde creemos que los ingresos no van a aumentar si no hubiésemos tomado estas medidas y que tenemos que seguir pagando y dándole a los torrijeños y torrijeñas, pues esa ayuda a domicilio, esa recogida de basuras, las luces de las calles, pero también tener en cuenta que no es solo subir a los vecinos y vecinas, esta es la primera pata de una serie de medidas que vendrán después. Quiero decirle a los torrijeños y a las torrijeñas que esto es una primera etapa de lo que hay que hacer a lo largo de este año y del año 2021. La primera parte son las ordenanzas fiscales buscando unos mayores ingresos o la recuperación de esa caída que hemos tenido en el año 2020, intentar contenerla para el año 2021, pero no solo de impuestos, de tasas y de precios públicos vamos a afrontar el año 2021, sino que después, dentro de unos meses, cuando se elabore el presupuesto municipal para el año 2021, veremos reflejados y tendremos ocasión de poder explicarles las medidas que vamos a tomar, una contención del gasto, una bajada del gasto de lo que tiene el Ayuntamiento de Torrijos para intentar seguir haciendo frente a esos servicios esenciales.